¿Cuál es el espacio azul para visibilizar el autismo? Bueno, como cada 2 de abril o como cada comienzo de abril, nos juntamos para pintar en una plaza que elegimos, un espacio azul para visibilizar el autismo, como una forma de representar que el autismo está dentro de la sociedad, en un mundo que realmente nos pertenece a todos. Una línea convocatoria, ¿no? Sí, muy linda, nos acompañaron los scouts de Laura Vicuña, chicos del colegio Divisadero, muchos amigos, familia, gente turista que andaba por acá y vino a dejar su pincelada para visibilizar el autismo. Así queda, pintado de azul, un espacio nuevo en una plaza para esto, una plaza que es un lugar tan representativo para la infancia, para nuestros niños, y nada, de a poquito ir construyendo este camino que venimos aprendiendo nosotros también, y dando a conocer, informando para que podamos tener una mejor convivencia en un mundo feliz para todos. ¿Qué enseñanza te está dejando este camino a vos? Mucha, mucha, sobre todo a no rendirnos nunca como familia, a que se puede hacer en diferentes tiempos, con diferentes formas, aprender diferente, ¿no? Que Luqui vino a mostrarnos que ser diferente debería ser lo normal, y bueno, aprender cada día de él un poco, a ser un poco más empáticos, más comprensivos, y bueno, a que se puede, se puede todo. Bueno, y por último, ¿qué simboliza este árbol que hay ahora plantado? El árbol en sí, para nosotros cualquier árbol que plantemos, simboliza echar raíz, ¿no? Empezar a convocar, a dejar plantado este árbol para poder generar conciencia, y que a medida que vaya creciendo, también vaya creciendo todo esto. Es a modo de representativo, pero bueno, nos gusta siempre que hacemos una actividad, plantar un árbol, justamente por eso, ¿no? Para echar raíz. El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que afecta a la capacidad de comunicarse e interactuar. Se manifiesta durante los tres primeros años y perdura durante toda la vida. Se calcula que a nivel mundial, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Los síntomas que se pueden presentar con el autismo son la incapacidad en la comunicación y la interacción social, aislamiento, angustia ante el cambio de rutinas y hasta erotipias, que son los movimientos incontrolados de alguna de las extremidades como las manos. El tratamiento de este trastorno requiere de programas integrales en los que se incluye la terapia ocupacional, la fisioterapia, la terapia del lenguaje y del habla. A pesar de sus limitaciones, los niños con autismo son auténticos, únicos, talentosos, inspiradores, sin iguales, maravillosos y originales.